En la fuerza está el poder, en el sabio está el saber Con tiempo todo llega, en el día que hoy comienza, tus respuestas buscarás Subirás a la montaña, la cima alcanzarás Hijo de hombre, busca y ve, que tu alma libre esté Ojulloso, ¿dónde estás? Hijo de hombre, un hombre a mí serás No hay nadie que te guíe, ni una mano que te dé Más con fe y entendimiento, en un hombre te convertirás Hijo de hombre, busca y ve, que tu alma libre esté Ojulloso, ¿dónde estarás? Hijo de hombre, un hombre a mí serás Aprende a enseñar, y enseñando aprenderás Tu vida está con quien tú amas más Voy todo en lo que sueñas, y en tu imaginación Aquí está este momento, realiza tu ilusión Hijo de hombre, busca y ve, que tu alma libre esté Orgulloso, ¿dónde estarás? Hijo de hombre, un hombre a mí serás Hijo de hombre, busca y ve, que tu alma libre esté Ojulloso, ¿dónde estarás? Hijo de hombre, busca y ve, que tu alma libre esté